¿En quién? Al Rey de España, en El Salvador. Saben que el objetivo de esta visita al Salvador, del Rey de España, es para asistir a la investidura del señor Nayibukele, por supuesto que ha sido ya unos meses. Número dos, para fortalecer la educación. Tres, para mejorar lo que es el comercio entre ambos países. Y temas culturales, que creo que están muy bien. Y si Nayibukele fuese un dictador, como dicen por ahí, pues él no estuviese recibiendo respectiva visita del Rey de España, del más fuerte de aquí de España. Entonces, mis queridos amigos, es a lo que vamos hoy. Sigamos. Sí, señor. A su maestad. Vaya que hay un sasso, ¿no? ¡Joder! Una pasada, ¿eh? Una locura. Fíjate cuánta seguridad. ¡Guau! Dios bendito, ¿eh? Frente a la visa presidenta, ¿eh? ¡Ah! Tampoco malo la internet y aquí, ¿vale? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, que sepa que... Que esta que está aquí, creo que es la vicepresidenta. Estoy grabando. ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué pasó de comida? Cierrame esa música. Me bajó del vídeo. Cierrame, ven. Cierrame, cierrame. Cierrame. Ustedes, si quieren. Vamos a ver, vamos a ver. Me está gustando esto. Es que me gustaría a mí. Me gustaría ser rey a mí también, ya, ¿eh? Ya me gustaría ser rey a mí también, Dios mío. Dios mío, quiero ser rey. Es que no sé por qué el internet está tan necio, tío. Es que no sé por qué el internet está tan necio, tío. Mira, desde aquí, desde acá. O sea, abarca todo esto. Todo esto es avión. Es increíble. Yo me quedo sorprendente. Y ese viajecito que hizo el rey a El Salvador. Usted no se imagina cuánto costó ese viajecito. Métale por lo menos 300 mil euros. No sabemos, pero que sepan que eso cuesta un billetito, ¿eh? La estadía, el vuelo, lo que usa el avión. Es decir, increíble, campeón. Es increíble. ¡Increíble! Flipante, 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 flipante. Fíjate qué cara tiene el rey. Qué cara de mí más linda y más épica. Venga, ahora, esta mujer que está acá, esa señora que está acá, disculpe usted, queramos, señora, con todo respeto y cariño, por favor, no me malinterpreten. Está un poco como aburrida, como que está como un poco así como pensativa, está como nerviosa. Seguramente piensa que en El Salvador, pues, le van a hacer algo. Señores, cualquier político que vaya a El Salvador vas a estar más protegido que mi hijo Bukele, honestamente. Así que, téngase, manténgase tranquilo, quieto, callado, porque esto no va a pasar nada, señores, señores, señores visitantes. ¡Guépale! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hermoso! ¿Qué es lo que le trae una canastra con qué? ¿Una canastra con qué? ¡Y señor, qué suerte me hace el saludar el rey! ¡Vaya, chaval! ¡Vaya, vaya! ¿Quién será ese chico? Me gustaría saber quién es él, porque en verdad le dio un saludo bastante cariñoso al rey. Y mira cómo pone la cara para que le hagan sus fotos, señores. Aquí está todo planificado. ¿Quién será este, muchito? Bueno, hasta aquí, mis reyes. Ha llegado este pequeño tutorial. Espero que os haya gustado. Vamos a mirar algunas cositas más por aquí. Sí, señor. No se me vayan, por favor. No se me vayan, mis queridos perros. Así, si, señor. ¡Adiós! ¡Adiós!